Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es lunes 6 de febrero de 2023. Vamos a empezar la vuelta aquí en el canal de JR In The Night, así que ya sabes, dale al like y suscríbete. Venga, empezamos la vuelta. Notición, notición, notición. Mirad lo que estamos viendo, mirad lo que está pasando en la esquina de la Torre B. Por fin vemos ya que cierran. Mira, está enfadado y todo el trabajador. Aquí estamos viendo en primicia en el canal de JR cómo están empezando a tapar ese pedazo de hueco. Eso dijo ella. Aquí en la esquina hay esos huequecillos que faltaban por colocar. ¡Ojo! No vendrá aquí el césped. No vendrá aquí. Ya sabéis que están poniendo el césped. En el directo de Maribel se ha visto perfectamente. Y no será que... Ahora pasaremos por Sagrados Corazones. Vamos a ver si están en ese momento, están dejando los tepes del césped. Ya sabéis que entra por la plaza de Sagrados Corazones. Puerta 44 y demás por la parte del parking. Así que ahora pasaremos por ahí a ver si están metiendo. Nuevo césped. Mira, 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 mira. Me quito las gafas y todo. Me quito las gafas y todo para deciros que tenéis camisetas baratas. Aquí en el link, en la descripción. Código de descuento JR10. JR10 ya ha cambiado. El otro día era RJ. Ahora mismo es JR10. 10% de descuento en la página donde te muestro ahí abajo, en la descripción. ¿Vale? Así que ya sabes. Compra y dale, cándela. Venga, vamos a empezar la vuelta. Hoy hay muchísimo viento, ¿eh? Hoy hay muchísimo viento. Vamos a quedarnos unos segunditos viendo este precioso árbol. Ya está, ¿no? Venga, pues seguimos. Hay mucho viento, así que... Pues si tenían pensado subir alguna cercha, no lo van a subir. Ahí vemos a la grúa Courtois, que está enfocando. Ahí vemos el gancho. Está enfocando a lo que viene siendo el útil. Parece que en el día de hoy ya han desplazado, han aproximado la segunda y última cercha que quedaba ya ahí en Castellana. Pero bueno, no me quiero adelantar a los acontecimientos. Vamos a empezar por la esquina de la Torre B. Y aquí estamos, en la esquina de la Torre B, viendo cómo están colocando, en este caso, la primera lama. Ahora mismo están empezando a tapar ya ese hueco que faltaba por terminar y que creaba ese toque, ¿no? Creaba ese toque. Y desde aquí mi más sentido pésame, mi más sentido, bueno, mi apoyo total para todas esas personas afectadas por el terremoto en Turquía. Así que desde aquí, desde Madrid, un saludo desde aquí, pues mucho ánimo a todas las familias afectadas. Venga, seguimos. Bueno, ahí vemos cómo están con esas pedazos de plataformas amarillas como el Villarreal. Ahí vemos cómo siguen dejando esas huellas, esas marcas, para empezar a ya colocar el cierre definitivo de estos soportes horizontales. Ahí podemos ver que ahora mismo están en este soporte, pero llevamos viendo unas cuantas semanas que estaban trabajando durante estos, más o menos, dos meses. Entonces, llevan trabajando en estos dos soportes horizontales que tenemos aquí, cerquita de la Torre B. Bueno, ya sabéis que se ha vuelto a reactivar la obra hasta el día 15 de febrero. No volvemos a tener partido aquí. Poco a poco, pues vuelven a dejar más material acopiado, aquí amontonado, guardadito, para seguir avanzando en la obra de remodelación de nuestro queridísimo estadio, el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí tenemos las lamas, parece ser que son las que van a subir la Torre B y las que van a tapar ese dichoso hueco que quedaba ahí y que nos creaba todo ese TOC. Aunque bueno, ni TOC, ahora lo veremos a ver si lo han reparado. Venga, uy, qué imagen más bonita, por favor. Por favor, seguimos, avanzamos, vamos a ver desde esta perspectiva, a ver cómo se ve. Uy, qué bien se ve, venga chicos y chicas, esos liques, que no se note, venga, seguimos. Bueno, pues seguimos andando, pero mirad lo que nos encontramos por aquí, más lamas. Se han puesto en serio, se han puesto en serio para terminar de cerrar ese huequecillo que queda ahí arriba. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver si han arreglado nuestro TOC. De momento, pues sigue prácticamente igual, no lo han tocado. Vemos que siguen sacando material, en este caso parece un contenedor, sí. Me imagino que está la vacío, ¿no? Bueno, bueno, pues día interesante, día interesante. De momento, esta parte de la cubierta bestia aún no la han perfilado, de momento no han arreglado ni han limado esas partes que quedan por limar. Bueno, ahí podemos ver que siguen sobresaliendo muchísimas partes y tienen que seguir trabajando en ellas, así que vamos a ver qué es lo que va sucediendo durante todos estos días. Bueno, pues aquí estamos un día más en el Montículo de Bélgica. Podemos ver que han colocado ya ese andamio, esa plataforma, ese montacargas, en esa parte más cercana a la Torre C para seguir introduciendo nuevo material al interior. En ese caso, pues a la Viga Museo Viga Corona, en esa parte del lateral oeste, han hecho un corralillo y todo. Y seguimos viendo, pues, diferentes materiales, en este caso para seguir formando andamios y seguir trabajando en la remodelación de nuestro queridísimo estadio. Así que último vistacito al lateral oeste. Aquí estamos, lunes 6 de febrero de 2023. Abandonamos poco a poco la esquina de la Torre B. Vemos que no están colocando ni siquiera una lama, ni siquiera están trabajando en ninguna parte, en ninguna zona del lateral oeste. Así que me despido de aquí y vámonos hacia el fondo norte, esquina de la Torre C, porque creo que han desplazado la segunda y última cercha que faltaba por desplazar. Bueno, voy para allá porque, ya sabéis, quedaba una cercha. Parece que la han desplazado por, ahora mismo, la orientación, en este caso de los plumines, de las grúas. Oye, y qué pena, ¿eh? Qué pena que se nos ha ido prácticamente toda la liga ya en Mallorca. Estamos a 8 puntos del líder. Resulta un poco difícil, la verdad, que remontemos, pero podemos remontar perfectamente. Quedan partidos muy difíciles, pero es que a los otros equipos también les quedan partidos muy difíciles. Así que, no está la liga perdida, sigamos luchando hasta el final, que ese es el lema del Real Madrid. Hasta el final, vamos Real. Ahora empezarán a quitar ya, a desmontar lo que vienen siendo estos soportes aquí en Castellana después de tanto tiempo, ¿eh? Después de tanto tiempo, me imagino que empezarán ya a quitar y a habilitar todo esto para que la gente pueda pasar sin ningún problema los días de partido. Pero ahí vemos como ya se han llevado, resulta un poco raro, extraño verlo así, pero ya se han llevado la segunda y última cercha hacia el fondo norte y Rafael Salgado. ¡Ay, qué bonito, qué bonito se ha quedado el día! ¡Vaya, qué pena que han vuelto a bajar las temperaturas y el viento que hay ahora mismo en la capital del fútbol, en la capital de España! Y mirad qué bien se ve toda la parte de Castellana, toda esa parte donde hasta hace, pues en el día de ayer podíamos ver que por la culpa de las cerchas no veíamos bien lo que estaba pasando en toda esta parte de Castellana. Ahora mismo empezaremos a ver ya el desmontaje de estos soportes donde han estado soportando, aguantando el peso de las cerchas, de las 12 cerchas que van a estar ya en su sitio. Yo me imagino que esta semana esperemos a ver el viento, esperemos a ver el viento porque, ojito, ¿eh? Ojito, porque aquí abajo hay viento, imaginaos, ahí arriba. Bueno, dejamos atrás aquí el desierto de Castellana, empezaremos a ver poco a poco cómo van desmontando estos soportes y veremos a ver si han colocado alguna que otra lama. No, no han colocado ninguna lama, parece que ni siquiera han traído lamas para esta esquina de la Torre C y tampoco han quitado pegatinas. ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena lo del viento! Veremos a ver si se producen izados o no esta semana porque, ya os digo, hay muchísimo viento. Aquí podemos ver al fondo cómo están colocando las lamas de la Torre B. ¡Qué mal se ve desde aquí, eh! Pues lo veis al principio del vídeo. Otro nuevo trailer, refresquito muy rico, que acaba de llevar a la Torre C. ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? Bueno, aquí tenemos las dos terchas. Es que no puede estar una sin la otra. Ahí que vemos. Han estado poquísimas horas separadas y ahí podemos verlas otra vez juntas. Ahí que en la parte de Rafael Salgado, fondo norte. Oye, ¿qué tenemos ahí al fondo? Que tenemos una góndola. Está la góndola ahí, pero está vacía, ¿no? Sí, está vacía. Me comunican por el pinganillo de que está vacía. Aquí tenemos a una de las protagonistas, la grúa Courtois, que será también la encargada de subir las dos terchas, junto con la ayuda de la grúa Holland, que está aquí en la Torre C. Aquí vemos cómo siguen rematando, dejando todo listo, para en cuanto el viento nos deje, ¿eh? Yo no, sino el viento les deje, ya que puedan subir las terchas. Por fin, estas dos últimas terchas, ya colocadas en posición de izado. El balancín, el útil, también está aquí justo, paralelo a ellas. Bueno, seguimos viendo en la parte superior, en la parte de la visera norte. Nada, porque no han puesto la más. Buenísimas noticias. Mirad lo que está pasando aquí en el fondo norte, en Rafael Salgado. Aparte de que se están haciendo un selfie, podemos ver que está una bomba de hormigonado. Sí, 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 está proyectando, está dejando ahí hormigón en esas losas inferiores, en esas galerías, donde hasta hace una semana o dos semanas como mucho, estaban picando. Lo mismito que hacemos los chicos cada vez que vamos a una discoteca y queremos ligarnos a una chica. picando ahí sin parar, aquí podemos ver las dos cerchas del fondo norte, 11 y 12, bueno, en este caso es la 10 y la 12, pero bueno, como está el orden un poco desordenado, pues ahora están las dos últimas ya, ya está, digo, dos últimas y punto, ya están las dos últimas juntitas, aquí sin pasar frío, porque han vuelto a bajar las temperaturas, y aquí podemos verla ya con sus estabilizadores inferiores, esas bisagras para la unión, cuando estén en la parte superior, totalmente puestas, están rematando en algunos lados, siguen pintando, las redes anticaídas totalmente colocadas, y esto está listo para la sentencia, está listo para subirse a la cubierta, venga, fondo norte, y nos vamos para Padre Damián, fondo norte, fachada norte, Rafael Salgado, 6 de febrero, ¿qué más? No sé, ah, camisetas baratas, sí, 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 recuérdalo, métete en el link de la descripción, seguimos andando, restaurante José Luis, lo, 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 alejón, esquina de la torre de, lo, 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 casi me pilla el autobús. Bueno, llegamos a Padre Damián, llegamos al lateral este, vamos a ver qué están haciendo, vamos a ver qué están tramando. Bueno, pues no parece que hayan puesto más lamas, de momento tenemos dos plataformas, pero están esparcidas por ahí, no están trabajando en el mismo sitio, así que vamos a ver si están quitando pegatinas, aunque sea. Pero me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no, madre mía, cómo se ve todo esto sin andamios ya, ¿eh? Empezamos a ver ya la luz al final del túnel, empieza el fin de la remodelación. La verdad que la fachada este está quedando preciosa, ¿eh? Está quedando muy bonita, muy bonita. Pues nada, efectivamente corroboramos lo que ha dicho JR en este caso, ¿no? Están colocando lamas, pero no sé por qué hay veces que se incrustan entre las lamas, es como si estuviesen buscando algo, ¿no? No sé, mira, mira, me da a su margen en este lado para que lo veáis. Bueno, es que ahora mismo no está... pero es que estaba incrustado entre dos lamas, estaba metido entre las dos lamas como buscando algo, ¿no? Estáis escuchando el viento, ¿verdad? Estáis escuchando el viento. Hay un viento hoy que no es ni medio normal, es que acabamos de salir de una borrasca y nos metemos en otra. Bueno, aquí podemos ver que hay un armario de lamas totalmente escondido justo al lado de las bases del pie de la grúa torre. Lo que no sé si eso estaba antes o lo han traído ahora nuevo. C108R014. Pues a saber. A saber dónde van esas lamas, pero bueno, aquí estamos. Ya estamos prácticamente en el centro, in the middle of the nuevo edificio. Aquí, 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 le he pillado, le he pillado, le he pillado. ¿Ves? Lo estoy diciendo, ¿no? Está metido como entre las dos lamas como si estuviese... Ah, mira, mira, mira. Parece que está tratando de que no haya holgura en la colocación de esa lama. Ahí podemos ver, bueno, hemos visto cómo estaba como moviéndola, ¿no? Parece como que las lamas que tienen holgura tienen que ajustarlas completamente. Bueno, pues creo que ha pegado un bajoncillo a toda esta parte, todos los trabajos que se estaban produciendo en esta parte del nuevo edificio y del lateral este. Se debe a duras penas como siguen colocando más cristales. En este caso, en esta zona del nuevo edificio, yo creo que ha pegado un pequeño bajón toda esta parte, ¿no? Es como que de sopetón se hayan ido los trabajadores de aquí a otro lado a trabajar. A lo que estoy pensando ahora es que esas lamas es posible de que se haya el cierre de esa parte. Es decir, justamente esa parte, esta esquinita que hay aquí, es posible que esas lamas correspondan a ese lado. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Bueno, pues no os puedo decir mucho más, la verdad, porque no veo otro avance significativo en comparación al último vídeo. Es verdad que hay gente, se ven trabajadores ahí en la parte de andamiaje de la parte de la tripota del nuevo edificio, pero es que no veo grandes novedades con respecto al último vídeo. Todo prácticamente igual, así que pues avanzamos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si avanzamos? Porque es que se me están subiendo las hormigas y me pican a mí, no a vosotros. Así que avanzamos, venga, vamos. Bueno, pues aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones. Aquí tenemos a nuestra izquierda la apertura por donde acceden los camiones con esos tepes del césped que en estos precisos instantes se están colocando en el interior. Ya sabéis que viene por la noche y se tiran toda la madrugada colocando esos tepes sin parar, sin cesar, hasta yo creo que más o menos al mediodía o por la tarde. Luego ya hasta esta noche no traerán lo que vienen siendo el segundo o tercer y último lote para ya terminar de instalar todo el césped del Santiago Bernabio. Pero aquí estamos, en Plaza de Sagrados Corazones, 6 de febrero de 2023. Desde aquí podemos ver la instalación de esas dos viseras, de esa nueva incorporación que ha tenido la remodelación, justamente en esta zona, este lateral este. Y vamos a sumarnos por encima de la valla, nunca a través, para ver si están montando más viseras in the night. Y podamos ver, sí, 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 ahí están al fondo, más cachitos, en este caso más piezas para seguir uniendo, formando y seguir subiendo e instalando esa visera que hemos visto como están empezando ya a instalar, a formar en la parte superior. Aquí tenemos la esquina de la torre, vamos a ver si han quitado esas pegatinas que quedan ahí resistiendo. Así que ahora vamos a pasar por ahí para ver si es que ya las han quitado. Aquí vemos que están trabajando en el torreón, no consigo apreciar qué es lo que están haciendo, pero ya sabéis que esta parte de aquí se encuentra en el final prácticamente, ¿no? Esto de aquí prácticamente está en el final ya, por eso estamos viendo el cerramiento por la parte superior, estamos viendo la colocación de lamas en la parte norte del lateral este. Así que todo va rodado, venga, vámonos hacia Concha Espina y fondo sur. Bueno, me paro un segundito en el semáforo para que veáis las lamas que acaban de traer justamente al lado de la torre. Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? Si es que han traído más lamas y es que van a empezar ya con el cierre e instalación de las lamas en este lado, en este lado sur del lateral este, ahí va que viene un bus. Van a empezar a colocar lamas en todos estos soportes verticales porque podemos ver que ya están todos los nexos colocados, instalados y preparados para recibir las lamas correspondientes a esta zona, así que por fin. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Ya estamos en el final, ¿eh? Estamos llegando al clímax. No sabéis lo que me acaba de pasar, que nunca me ha pasado en la vida. Nunca me ha pasado en la vida, ¿eh? De verdad que lo digo. ¡Guau! Me siento hasta mareado. Acabo de estornudar como ocho veces. Es una cosa súper rara, pero súper rara, ¿eh? Me siento ahora raro. ¡Ey, ey, ey! Antes de que se me pase, podemos ver que ya han terminado de quitar todas esas pegatinas que faltaban por quitar. Mirad, a partir de la mitad para arriba aún faltaban pegatinas por quitar. Y es que ya las han... ¡Ay, el autobús! ¡Ay, el autobús! Bueno, pues aquí tenemos. Ya está totalmente limpia, desnuda también esa parte. De la torre. Ahí lo que estábamos viendo antes, la llegada de un nuevo trailer con más lamas. En este caso, para empezar ya con el cierre perimetral de la parte sur del lateral este. Es una cosa muy extraña porque el sábado vine y estaba esta parte de la visera, esta visera más bien, estaba colocada en la misma posición que la tenemos ahora. Es decir, lleva la grúa a torre sin trabajar desde el sábado. Bueno, realmente está trabajando porque está sosteniendo ese cachito de visera, pero no lo han terminado de anclar. Bueno, hoy no terminamos la vuelta aquí. La terminamos en la esquina de la torre B. Quiero ver cuántas lamas han puesto en lo que he tardado en dar la vuelta. Así que aquí tenemos la fachada sur. Todavía no han puesto las dos últimas tiras de nexos en esa parte de la visera. Así que venga, vamos para la torre B. Y ahora entramos al interior para ver cómo va esa instalación de los tepes del césped. Bueno, pues no han avanzado mucho. No han avanzado. Parece que se les ha atascado esa primera lama por cerrar ya ese hueco. Siguen en la misma posición, la misma lama, igual que cuando empezamos en el vídeo. Así que venga, vamos para adentro. Espera, espera, espera. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 6 de febrero. Muchas gracias ante todo porque ya somos más de 40.000 suscriptores. Muchas gracias por la confianza depositada. Y ya sabes, suscríbete, dale a like, que tenemos que seguir creciendo. Mirad lo que tenemos en pantalla. Tenemos los tepes del césped ya, como hemos dicho, en el exterior. Y empieza de nuevo una nueva faena. Tercer ya lute del césped en el Santiago Bernabéu. No sabemos si no agarra, no sabemos si es el polvo de la obra, no sabemos si es que un unicornio ha dejado su sangre ahí. Por ahí podemos ver que están de nuevo colocando el césped en el Santiago Bernabéu. Ya sabéis que la última vez no ha acabado muy bien. En este parón aprovecharon para rematarlo, para intentar cuidarlo, mimarlo. Parecía que todo iba bien, pero no. El Real Madrid volvió a jugar y ahí es cuando se vio realmente que estaba el césped totalmente deteriorado. Ahí podemos ver que están prácticamente en la mitad del terreno del juego ya. Yo me imagino que si no tienen mucha prisa, el miércoles pueden acabar ya de colocar todos los tepes. Pero bueno, sin prisa, pero sin pausa. Así está la situación del césped en el día de hoy. Ya sabes, suscríbete. Si quieres comprar camisetas baratas, ahí te dejo el link en la descripción con el código JR10. 10% de descuento. Métete y compra, como no. Aquí tenemos el césped. Últimas imágenes. Espero que os haya gustado. Podemos saber en qué situación se encuentra mañana, martes 7 de febrero de 2023. Resumen cortito, sencillo y conciso de lo que está pasando en el interior. Espero que os haya gustado y os haya servido. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Pescao.